Yo pa' ti Yo pa' ti Lo toque de chango que mio madri no ta' en caseta mingue Yeh ma' ya Seguro tambah Pa' que yo ta' mirar lo que va santigua Pa' yeh yeh Lo tambah Pa' sona Pa' que negro senta O tarache Ay, ñauma Cosa de orilla Y canta No cosa de canta Mamiote Ay, ñauma Yo pa' ti Yo pa' ti Yo pa' ti Los toques de chango que mio madri no ta' en caseta mingue Ay, ñauma Ay, ñauma Seguro tambah Pa' que yo ta' mirar lo que va santigua Pa' yeh yeh Ay, lo tambah Ay, lo tambah Va' sona' Pa' que negro senta' O tarache Ay, ñauma Ay, ñauma Cosa de orilla Y canta Lo cosa de canga Pa' mi o de Pa' yeh ologically Ay, lo tambah Ay, lo tambah Foi, deba Ay, lo tambah Ay, lo tambah Ay, lo ambas Ay, lo tambah Orisa, baje, baje, baje Orisa, baje, baje Orisa, baje, baje